Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber, que al regresar, tu esperarás por mí